¡Pues arranquemos, Eli David Desmayo! Vamos al mambo, Boca de Piano se llena de odio en contra de Romeo Santos. ¿Cómo? El más bonito que es. Tienen que ver la razón, supuestamente es porque según Boca de Piano, a Romeo no le da la gana de hablar en castellano. ¿Cómo? En español. Tíralo. 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 Yo estaba medio confundido también, mire. Aparte de lo que dijo Yelida también, ok, eso fue como un abreboca entonces. También tenemos una noticia del mayor, muchachos, y también creo que tú te estabas refiriendo a Hochi Santos, ¿verdad? ¡Ay, no me lo hagas! Con lo del mismo golpe, ¿verdad? Señores, pero antes de hablar de Hochi Santos, mi vida, vamos también. Vean esto, veanlo, veanlo. ¡Romeo! ¿Qué idioma habla? ¡Inglés y el americano! ¿Qué ha pasado, papá? ¡Las y el sur, ¿verdad? ¡Dominicanos y los borricos que son gringos hablan en español! ¡Malacay, ¿verdad? ¡Pues van en la calle! ¡Calle un chingo! ¡Buey! ¡Hermano, estamos en Nueva York! ¡Sí! ¡Empos se va en el gringo! ¡Ya hagan su gringo! ¡Vamos a la calle! 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 ¡Romeo no habla en español porque Romeo no encuentra en su idioma el maldito español! ¡Se dan cuenta, señores! ¡A mi lo que me da a pique cuando da un problema es que... ¡Mamericana! al parecer boca de piano no sabe que romeo realmente nació en nueva york su lengua materna es el inglés además para que va a hablar o cantar en castellano si ya tienen los otros es verdad de que el inglés o español en la noticia en este vídeo en el vídeo y lo que boca de piano se quedaría yankee y el otro mi amor como que se llama nicky yanda el barroco que se llama español en el vídeo y el no pero él se tiene que entender también vocación que se debe a una una etnia un grupo que lo sigue anglo multicultural claro te quiero mucho sinceramente pero cuando te da un trago maldado te da por farandulero y pase farandulero hay que tener aunque sea un poquito de noción esto no es nada más que somos llevadidas que somos sin oficio que no le importa acabar con la dinera no hay que tener un poquito de noción lo que él tiene que aclararnos a nosotros más adelante que si es verdad que no quiere que el hermano suba jajaja nadie estuvo limpio